Existe una élite de malas intenciones que está manipulando al ejército de Estados Unidos, les meten ideas a los militares de que vendrán extraterrestres a invadir la tierra, ya desde hace mucho el ejército se está preparando con misiles, incluso con armas nucleares para evitar que una posible nave nodriza entre la atmósfera de la tierra, y es que esa nave conformada por la federación galáctica que viene con una infinidad de extraterrestres ya vienen en camino desde la constelación de Orión desde hace unos meses, la nave llegará en el 2029, por lo tanto la nave va a ser atacada antes de entrar a la tierra, la van a atacar con misiles, sin embargo la nave cuenta con un sistema de campo de fuerza que evitará esto, cuando lleguen a la tierra la bolsa de valores va a caer, ya que en este mundo hay una infinidad de negocios que dependen de las mentiras, por lo tanto va a ser el día más penoso de los banqueros y políticos magnates, ese día se van a quedar en bancarrota, quedarán como tontos y mentirosos, estos alienígenas vienen a curar todas las enfermedades de la tierra y a conceder la inmortalidad, elevar la conciencia del humano, además de que vienen a otorgar tecnología de punta y eso será lo que precisamente acabe con los sucios negocios del gobierno, ya que su tecnología ya será desechable e inservible y no podrán hacer más negocios en la tierra, por lo que terminará una era oscura en la tierra y todos despertaremos, la llegada de la era de acuario de la que habló Cristo.